Yo fui convocada por Salomon para realizar una academia en la cual tendremos 5 días de entrenamiento en Garmisch, que queda a 90 kilómetros de Munich y bueno, nada, vamos a entrenar un poquito, conocer un poquito a los que ahora son los referentes del deporte y nada, compartir esto con otros chicos de todo el mundo que fueron seleccionados. Esta es la segunda edición, vamos a realizar muchos trabajos de técnica, de subida, de bajada y bueno, un poquito de todo supongo. A mi me queda un montón todavía por aprender dentro de lo que yo estoy practicando que es la distancia ultra, es decir, más de 42 kilómetros y nada, siempre hay de todo para aprender técnica, siempre se puede mejorar y es algo que complementa un montón y bueno. Ya el año pasado empecé con 42 y a fin de año con 50, que fue mi primera ultra y este año hice mi segunda competencia de 50 kilómetros y más o menos son las distancias que estoy haciendo ahora y que me gusta mucho hacer. Bueno, Benidio es un clásico de nuestra barba que a mi me re gusta hacerlo porque es como muy nuestro, es una carrera que se hace hace un montón de años y está bueno participar y nada, la disfruté bastante, estuve entretenida. Y en Bariloche fue una carrera que también la disfruté un montón porque arranqué bastante atrás, no pensaba que iba mal y bueno, como yo, como te decía recién, me siento más cómoda por ahí en distancias un poquito más largas, a partir de la mitad de la carrera me empecé a sentir más cómoda y a remontar en los puestos y nada, es una alegría inmensa. En realidad hay otro chico argentino que es de Córdoba, pero si somos varios chicos de distintos puntos del mundo, en total 16 y si hay chicos de Canadá, Sudáfrica y bueno de distintos puntos de Europa, así que va a ser también bastante multicultural. Bueno Valentina, te deseamos la mejor de las suertes para este viaje y nos vamos a estar contactando con vos para la vuelta, para ver cómo te fue y cuál fue la experiencia que ganaste. Muchas gracias. ¡Gracias!